¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si Rodríguez Inescoco la lepra es una enfermería y los pibes del semillero bancan la parada. Estamos pasando una etapa de lesiones bastante complicada, de muchos jugadores importantes afuera del equipo y los chicos que están entrando están respondiendo a la altura que se merece el club. El primer tiempo fue para cerrar los ojos. Tiro libre del Chino Benítez, un especialista al lado del palo. Newbels, pese a las ausencias, siempre con la intención de generación de juego, conexión, Tevez a fondo y el remate de Tonso, que no llegaba a destino. Pero hablábamos de los pibes de Newbels y atención al debut del 9 en lugar de Escoco. Hablamos de Francisco Fidrisowski. ¡Sí, lo dije bien! El pibe del apellido difícil. Compañero de apellido difícil, ¿cómo lo llamás vos? Francis, Francis más fácil. O Lungo. Sí, más fácil, Francis y ahí quedamos. ¿No lo jodan con el apellido? Porque es un apellido que ya es el diferente, ¿no? No, lo que lo vamos a decir, no lo podemos decir, así que pasa que es difícil nombrarlo. ¿Cómo podemos decir? Francis, ¿cómo? Fidrisowski, Mauricio querido, mientras ponemos el foco, la lupa, en justamente el delantero, el juvenil de Newbels, que se mostró muy bien en el partido, más que nada en el complemento con chances de gol. Primero una derecha, después un cabezazo a las manos de Hilario Navarro, que debutaba en Estudiantes, y luego pisándola y sacando el remate de derecha. Otra buena aparición para el equipo de Rayos, que en el complemento iba a apretar el acelerador con Tevez como combustible, metiendo la pelota atrás. Y Figueroa de derecha no podía. Bernardi, de costa a costa, aparece por derecha Cristian Díaz, el centro atrás. Y a media Silario Navarro, estudiante, sufría por eso Pelegrino en la cancha. Mandaba Román Martínez y al uruguayo Diego Vera, de gran partido con Boca. Se juntan los ingresados, 13 minutos, sale tesoro el uruguayo y no. Vera no podía con Ustari, que se vestía de héroe. La jugada empezaba así, con falta, sobre Fidrizewski. Por eso, Newbels se quejaban. Salía el gran pase de Román Martínez. Vera no podía con el ex-anquero de Independiente. Pero claro, por la falta inicial no cobrada, se volvía Loco Rayo, que era expulsado por parte de Merlos, el árbitro del partido. Cometí una equivocación, le pedí disculpas, me metí en la cancha innecesariamente. Mea culpa de Rayo que ese camuflaba, encapuchado lo veía desde enfrente. Y Newbels en 25 parecía complicado, no podía abrir a Estudiantes. Salía jugando del fondo, lo perdía, pero aparece Figueroa. Corrige con un lujo y sale la contra del campo para jugar. 25 corrían y Figueroa encuentra pase con Mauricio Tevez por derecha. Saca el remate. Y sí, señores, Newbels dice que gana 1 a 0 en el coloso del parque. Festejo de Farabelli con la 24 que estaba por ingresar por Figueroa. Por eso Rayo después del festejo dice, no, 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 cancelen el cambio. Sí, el hombre que le viene pidiendo hace rato a Tevez que pruebe el arco. Que patí no hace. Me venía pidiendo hace mucho eso y hasta a veces me cagaba pedo cuando daba el pase que lo tenía que pegar yo. Y bueno, hoy le hice caso y por suerte la metí. El pibe que viene agrandándose luego del gol en la bombonera arrancaba con lujo la jugada Figueroa. Ojos bien abiertos buscando la asistencia. Lo encontró Tevez nomás que metió el bombazo cruzado y a cobrar. Con razón, te gusta la misma. Ahora sé por qué. Por el corte de pelo, por la pega. No, la pega no, el cortecito ahí. La pegada siempre, contra la boca, no fue casualidad. Ahora lo que me parece es que te gusta pegarle el cruzado. Sí, pero no me va a comparar con el mar. ¿Qué soy? Él arrancó así, haciendo goles de a poquito, ¿no? Sí, como que no, pero no me podés comparar. Para mí sí, porque la estás rompiendo. Ya entraste con ese aprecio y ya hiciste ruido. Y encima haces goles. Sí, nada, nada, tranquilo. Vamos a ir a poquito. Sangre fría por parte del pibe de apenas 18 años. El pibe de Tevez, que ya me mostró que es contra la boca, pudo cumplir una cancha grande. Ahora acá también con la gente, digo, el pibe no le tiembla ni el pulso ni la pierna. No, no le tiembla nada. No le tiembla nada. Es guapo. Lo demuestra partido a partido, no le tiembla nada y es un gran jugador. Figura y autor del gol, así se fue ovacionado en el Marcelo Bielsa por los hinchas leprosos. Para que la gente te quiera como te quiere, un gol en casa, ¿no? Para que sea un triunfo, digo, es increíble, ¿no? Eso, que toda la gente grite tu gol. Sí, es increíble y más que cuando salí te ovaciones. Es impresionante acá en el Coloso. Bronca de Pelegrino en el final, estudiantes con muchos cambios. No estuvo a la altura, se llevó una derrota de Rosario. La gente de la Lepra a pleno en el final, disfrutando del equipo, sí, de los pibes de Neubels. ¡Este es el fútbol, un fútbol, un fútbol, un fútbol, un fútbol. Nosotros siempre pensamos en pelear, siempre pensamos. Creo que somos un equipo que hace ya dos años y medio que venimos con la misma idea, con la misma gana. Somos casi siempre los mismos. Así que, bueno, vamos a pelear. Mientras se pueda, vamos a pelear. Ya van dos, tres pesados, cinco, seis, siete, diez. ¿No piensas eso? Más allá que no lo... No, yo no pienso eso, no. ¿Vas partido a partido? Sí, pasito. Pasa, pasa. Bien, 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 gran laburo de Gordo Mar Porcel en la noche. Entonces, Rosarina, como siempre, y Gaby Pereira, que lo contó desde aquí. Bueno, Neubels con pibes, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin Maxi y Escoco. O sea, vos te dicen, bueno, te vamos a sacar, no a los dos mejores jugadores de tu equipo, a dos de los diez mejores jugadores del fútbol argentino. Bueno, además, ¿no? Sí. Y Neubels va, te juega con pibes, persiste en la idea, aparece un jugador que fue muy importante y subvalorado en estos últimos años de Neubels, para mi gusto, por lo menos como es Víctor Figueroa, que no arrancó jugando como titular de la mano de Rayo. Bueno, yo hablé mucho de esto, de que jugaban Villalba, Mateo y Bernardi. Le faltaba cambio de ritmo a Neubels, no fue el mismo mediocampo. Y el pibe Tevez que sigue levantando la mano de a poquito, tímido, diciendo, bueno, anótenme a mí, ¿eh? 17, 18 pirulos y ya con dos goles en primera en tan solo cinco partidos. Sí, además goles importantes, goles para ganar. Exactamente. Para ganar 1 a 0, para definir partidos. Esta historia de esto hablaba, ya cuando los pibes nacen de esta manera, ya forjan una historia. No es lo mismo hacer un gol de un 3 a 0 o de una derrota 3 a 1 y convertir el gol, que ganar 1 a 0 y más que convertir, por ejemplo, el gol en la monera. Evidentemente también ha una especialidad en ese remate cruzado que tiene él. Bueno, el otro chico que juega de nuevo, Francis, ¿es? Para hacerlo más fácil. Bueno, diga el apellido, Rodríguez, no seas respetuoso. Francis, evidentemente, también mostró algunos detalles muy buenos. Creo que es Friedricheski, creo. Bueno, hay algunos clubes que se han definido, evidentemente, en estos últimos tiempos por jugar con los pibes. Y eso me parece que le viene muy bien al fútbol argentino. Hay otra frescura y se ve, si empiezan a repasar, se ve claramente que hay una tendencia hacia eso, ¿no?